Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Supongo que ya todos habéis estado esta mañana, ya sabéis quién es Nathalie, o sea que no voy a extenderme nada en volver a presentarle. Y bueno, muchísimas gracias a acudir nuevamente a esta sesión bastante más detallada esta mañana de cómo poner en marcha muchas posibles mejoras de accesibilidad a espacios escénicos. Así que nada, os dejo aquí con Nathalie South. Muchísimas gracias, Nathalie. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría pedir a la gente que se siente más hacia adelante. Esto es un taller, quiero que todo el mundo participe, así que les pediría a todos que se desplacen hacia la parte de delante de la sala. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer para tener un poco una idea de quiénes están aquí en la sala. Por ejemplo, vamos a empezar contigo. Te presentas, me dices tu nombre, de dónde vienes, en el sentido de en qué trabajas. Para yo tener un poco una idea de dónde venís y quiénes sois. Te miro a ti, os miro a todos un poco. Me llamo María, vengo de Murcia, soy de Pupa Clown, no sé si algunos nos conocéis, porque hace un par de años hicimos un taller allí. Nosotros tenemos un centro escénico de integración, venimos de Payasos de Hospital, que también tenemos el proyecto de la asociación y una compañía de teatro. Y nuestro teatro es accesible para las personas con todo tipo de diversidad. Y bueno, me parecía bastante interesante venir aquí y escucharte cómo haces todo el proyecto de integración y un poco tu guía. Muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Rosa Colell. Trabajo en la Escuela Internacional CAO, tanto en dirección artística del Festival CAO que proviene de la escuela, como en la escuela que tiene varios proyectos. Es una escuela preparatoria de circo. El festival trata de mujeres y circo contemporáneo, aunque estamos incluyendo bastante más. Hay talleres de jóvenes con peligro de exclusión social en zonas más deprimidas de la ciudad de Granada. Estoy integrando muchas ideas mezcladas. Luego, en la escuela, aparte de preparar a alumnos, también hay proyectos que son para también proporcionar, mediante las herramientas del circo, la inclusión social de jóvenes que están en peligro de no estar escolarizados o en falta. Hola, mi nombre es Claudio Pancera, vengo de Buenos Aires. Mi trabajo consiste en hacer investigación sobre proyectos que aplican la cultura para la transformación social, para el desarrollo social. Y aparte de escribir libros sobre el tema, bueno, investigo también sobre este tipo de trabajos y organizo jornadas al respecto. Hemos publicado un libro recientemente de Teatro y Salud, donde la gente de Pupaclaun aportó gentilmente un estudio. Buenas tardes, soy Elvira Torregrosa, del Conservatorio Superior de Danza de Alicante, docente, jefa de estudios y en estos momentos y aquí presente, como miembro de un grupo de investigación de danza y diversidad. Estamos inmersos en la intención de introducir y ya ese efecto, un itinerario de danza e inclusión, danza social, la danza y diversidad. Y uno de los problemas que nos afecta en el centro realmente es la accesibilidad en estos momentos. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Arroyo, también vengo del Conservatorio Superior de Danza de Alicante y como mis compañeras, integrante del grupo de investigación, danza y diversidad. Y tenía una gran inquietud por acudir a este taller porque creo que lograr un acceso universal, en este caso a los estudios superiores de danza o a cualquier otro sitio, me parece algo muy interesante y encantada de estar aquí. Buenas tardes, soy Teresa Neira, profesora de danza española y baile flamenco en el Conservatorio, miembro del grupo de investigación con mis compañeras y estoy muy interesada en esta temática en dos sentidos, la accesibilidad física a los espacios, pero también estamos inmersos desde el centro a una futura accesibilidad a estudios reglados y superiores de danza a todo tipo de personas. Entonces apostamos por esa idea e incluso intentamos cambiar el sistema desde dentro. Y bueno, recientemente inmersa en tesis doctoral y en uno de los capítulos me interesa muchísimo la accesibilidad porque luego te das cuenta que todavía vamos muy por detrás. Cuando te tomas conoces a personas con... Me acaba de pasar tomando un café, personas con movilidad reducida y le pregunto por un museo precioso aquí que me gustaría ver en Córdoba y esa persona no lo puede ver porque no es accesible. Y bueno, creo que unidos me interesaba mucho conocerte, Natalie, y un poco compartir contigo y con todos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Marcea Boer, bueno, también me llaman Marcela Golo, por si acaso, si queréis un alias. Entonces soy actriz de compañías pequeñas como Vagas y Maleantas, los espectáculos, también de Teatro de Caña y Curdil. Y entonces acabó justo de empezar un proyecto personal con una amiga mía que tendría que estar aquí pero no puede porque no le han dado permiso para venir para acá. Y entonces estamos con la teatrería, que estamos intentando activar en el barrio el teatro, desde gente profesional activarlo en el barrio. Y poco a poco, claro, de repente te das cuenta, los niños de 7 y 8 años, esas barreras que tienen, por discapacidad no, pero te das cuenta que hay muchas cosas que nos pasan por alto, a los mayores, por lo tanto los pequeños creemos que es importante abrirles esas mentes y esas puertas. Y entonces, nada, estoy aquí con la mente abierta porque vengo por primera vez y estoy más perdida que nadie, pero me encanta. Hola, buenas tardes. Yo soy Eulalia Conangla, vengo del Instituto del Teatro de Barcelona y concretamente de un pequeño departamento que es el Observatorio de las Artes Escénicas Aplicadas, donde lo que intentamos es sensibilizar, formar y ayudar, especialmente al alumnado y también a graduados o graduadas, a desarrollar proyectos donde las Artes Escénicas son un poco la excusa para la inclusión social, trabajar desde las Artes Escénicas, pero con esta finalidad. Y nada, estoy aquí también a ver lo que nos cuentas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lara Columba Jerez, soy mediadora comunitaria, por eso me interesa mucho la accesibilidad entre otras cosas, como trabajadora social, como antropóloga. Antes teníamos una conversación a la comida, de los derechos de accesibilidad a los eventos públicos, al teatro y demás, pero el problema está en poder llegar hasta el teatro. Por ejemplo, en Madrid, el problema son el sistema urbano, las calles, las barreras arquitectónicas, en el acceso hacia los espacios donde se hacen los eventos. También ahora hay varios proyectos en los que colaboro que tienen que ver con accesibilidad en espacios públicos o semipúblicos, como colegios, donde se llevan a cabo actividades culturales para el barrio en general a nivel comunitario y no son accesibles, o un campo de fútbol donde se puede hacer un festival o se están haciendo actividades culturales y no es accesible, con lo cual estamos haciendo mapeos y por eso me interesaba mucho tu manual de cara a poder hacer un trabajo comunitario como estamos haciendo en el barrio o en el distrito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Díez, soy intérprete de lengua de signos y yo, junto con mi compañera, tenemos una asociación sin ánimo de lucro en Barcelona que promueve la accesibilidad a las artes escénicas. Y bueno, te he visto esta mañana y creo que hay muchas cosas que teníamos en común y no sé, me interesa mucho la verdad escucharte lo que tienes que decir y la guía, la verdad. Y eso es todo. Hola, buenas tardes. Pues como bien ha dicho mi compañero, mi nombre es Aina y juntos con dos compañeras más tenemos la asociación WE ACT, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que trabajamos en pro del acceso a la cultura y al arte de todos los colectivos a través de la accesibilidad. Sobre todo estamos enfocados a las artes escénicas y llevamos cuatro años desarrollando un festival que se llama Symbiotic, en el cual ofrecemos una programación de espectáculos con todas las medidas de accesibilidad para que puedan ser recibidos por todos los colectivos y especialmente lo que intentamos es que estas medidas de accesibilidad estén integradas de forma creativa y artística dentro de los espectáculos que programamos. Y nada, y realmente Inglaterra siempre ha sido un referente para nosotros en muchos aspectos, sobre todo medidas de accesibilidad, de inclusión y de políticas de accesibilidad y por eso teníamos muchas ganas de recibir lo que nos puedas enseñar. Gracias. Hola, yo soy Lucía, vengo de Teatro Accesible, del proyecto Teatro Accesible de APTEN y bueno, lo que hacemos nosotros es básicamente ofrecer ayuda auditiva a teatros para que, bueno, todas las personas puedan disfrutar del teatro en más condiciones, ¿no? Y bueno, nosotros ya habíamos visto el manual que nos pareció súper interesante, tenían muchos puntos muy detallados de tema de accesibilidad, que bueno, que está bien conocer y que todos con mis compañeros que están allí, pues siempre estamos informándonos y formándonos sobre este tema y que bueno, el objetivo es eso, ¿no? De que las artes y el teatro sean al final accesibles para todos. Y nada, encantada de escucharte hoy. Muy buena. Me pone mucho hablar así, aunque seamos un poquito. Yo trabajo para comunicación y marketing de la Fundación Iberoamericana de la Industria Cultural y Creativa, CIVIC. Y bueno, a lo mejor alguna es una fundación bastante grande y lleva un tema de formación, centros culturales. Ahora han abierto una cátedra en la Universidad de Granada, precisamente, de educación, filosofía y cultura. Y bueno, pues nos interesa mucho cualquier tema relacionado con la cultura y ya estamos aquí para darle difusión a lo que nos tengas que contar. Así que simplemente eso, pues, muy interesado y muy agradecido también. Bueno, hola. Yo soy Isabel Jiménez, trabajo en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Bueno, esto se oye con mucho eco, ¿vale? ¿Verdad? Bueno, me incorporé a la agencia hace unos meses al Departamento de Cénicas con varios objetivos. Uno es la promoción de las artes escénicas andaluzas en el exterior. Otro es apoyar Enredate, la red de teatros andaluces y luego dar apoyo a los proyectos que ya están en marcha. Entre ellos, pues, uno de estos. Así que, bueno, pues aquí vengo a empaparme. Hola a todos. Mi nombre es Emma Gundelman, soy de Finlandia, soy una estudiante para ser profesora de danza. Estoy ahora en el Conservatorio Superior de Alicante y es por ello que he tenido la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Hola, me llamo Silvia Martínez, trabajo en la Universidad Jaume I de Castellón en el Servicio de Actividades Socioculturales que somos los que nos encargamos de la programación artística del Teatro de Allá, que es el Paranimf y he venido aquí básicamente a aprender todo lo que se puede incorporar a nuestro teatro, a nuestra programación artística sobre accesibilidad porque creo que es imperativo que los equipamientos públicos faciliten el acceso a cualquier persona que pueda tener el interés y la inquietud de acceder a la cultura. Buenas tardes a todos. Soy Daniel Medina, actualmente estudio máster de música hispana en Valladolid, en la Universidad, en la rama de artes escénicas y me ha interesado, como soy de aquí de Córdoba y si es así, estas jornadas, un poco aprender de este campo desconocido lo que es la inclusión social en la artes escénicas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Marilo Puerta y trabajo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y bueno, dentro de esta institución hay un grupo sobre todo de profesorados muy interesado en el tema de inclusión y en el tema de hacer los estudios superiores cada vez más accesibles. Entonces, pues encantada y agradecida de estar aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Vega. Me dedico al teatro. Actualmente llevo grupos de teatro amateur de barrios donde tenemos, nos encontramos en los centros cívicos donde llega gente de diferentes características y me parece muy interesante el tema que traes. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy María Sánchez. Trabajo en el área de artes escénicas del Ayuntamiento de Móstoles en Madrid, suroeste y colaboro en las jornadas como representante y coordinadora de la Comisión de Inclusión de la Red Nacional de Teatros, Circuitos, Festivales y Auditorios de Titularidad Pública. Desde hace años en los equipamientos que coordino llevamos introduciendo algunas adaptaciones para intentar llegar a la mayor complicidad y accesibilidad posible. Y me interesa mucho el manual que planteáis y un lugar donde mirar para aprender. Buenas tardes. Yo soy... Mi nombre es Lorenzo Echegoyen y vengo de Navarra. Yo trabajo como gestor cultural, como programador en un ayuntamiento al sur de Navarra, pero estoy aquí en representación de la Red de Teatros de Navarra que está formada por 33 ayuntamientos de toda la comunidad foral. La Red de Teatros de Navarra desde hace unos años inició un proceso de promoción de la accesibilidad en sus espacios. De hecho, hoy en día el 95-96% de todos los espacios escénicos que hay en Navarra son accesibles físicamente para todas las personas. Después se entró en una dinámica de intentar llegar a la accesibilidad también de los contenidos. Ha habido varios proyectos que han ido dotando a todos estos espacios de distintas herramientas, instrumentos, de audiodescripción, de subtítulos, de bucle magnético, sonido amplificado. Desde la Red de Teatros intentamos ir más allá, intentamos también conseguir promover entre los profesionales de las artes escénicas que sus espectáculos también piensen en estas personas que no son visibles ni en el escenario ni como público, que piensen también en ellos a la hora de hacer las obras. Por eso también les estamos proponiendo proyectos, incluso les estamos destinando ayudas para que sus obras ya cuenten desde el principio, desde el minuto uno, con un guión para audiodescripción, para subtitulado y otras iniciativas. Y bueno, por no extenderme también, también proponíamos desde la Red de Teatros integrar en la programación habitual, normal, de todo el año, este tipo de espectáculos, es decir, que no estén diferenciados de espectáculos, quiero decir, de teatro inclusivo. Y aquí aprender, como siempre. Bueno, pues yo me llamo Nuria, soy de aquí de Córdoba, pero actualmente resido en Escocia y me hablaron de esta jornada y es algo que estoy bastante perdida, entonces, pues hice coincidir unos días vacaciones para poder asistir a esta jornada y empaparme un poquito más de todo este tema. y ya está. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Ferran Benavén, estoy aquí en representación de la Fundación SM, donde desarrollamos desde hace cuatro años un programa que se llama Más Artes, Más Educación, en el cual llevamos mapeando que es lo que está pasando en el Estado español y en nueve países iberoamericanos todo lo que tiene que ver con las artes como herramienta de transformación social. Entendemos y tenemos el foco en el derecho cultural equiparable a cualquier derecho humano y por eso nos interesa lo que es el acceso y la participación universal en la cultura. Hola, yo me llamo María, vengo de Valencia y trabajo para el Artefacta, que es un laboratorio de Educación, Artes y Cultura y bueno, entre algo así como muy variado de cosas que hacemos donde ponemos también el foco mucho es en el tema de la vinculación de artistas con docentes en los colegios de residencias y bueno, esa vinculación la creemos importante y trabajamos en ella y poco más. Y bueno, un placer estar aquí y compartir la tarde con vosotros. Me llamo Joan Morros, soy de la Asociación Cultural del Galliné de Manresa, en Barcelona. Nuestra asociación lleva la programación de dos teatros, el Teatro Conservatorio y el Teatro Cursal y estamos interesados en mejorar la accesibilidad en todos los sentidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Torres. Yo trabajo en el Servicio Educativo del Ayuntamiento de Córdoba. formo parte de un equipo de técnicos en el que, bueno, pues planteamos propuestas educativas para los centros de enseñanza de Córdoba y entre los diferentes ámbitos a los que nos dedicamos, yo concretamente me dedico a la programación de espectáculos para los centros de enseñanza. Entonces, trabajo conjuntamente con el IMAE, con el Gran Teatro, para la programación de propuestas de espectáculos tanto de teatro, música, para los centros de Córdoba. Entonces, me interesa aplicar siempre la perspectiva a todos los espectáculos que programamos, siempre la perspectiva educadora a estos espectáculos, garantizando siempre que esos espectáculos sean lo más inclusivos posible y me interesan todas las propuestas que vengan en este sentido para enriquecer las propuestas y que los espectáculos sean cada vez más accesibles para todo el mundo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Javier de Dios, soy el director del Centro de Documentación Teatral del INAEM que tiene su sede en Madrid, aunque es una institución de ámbito nacional y, como sabréis, es la institución que se encarga de recibir, catalogar y después devolver a la sociedad, poner a disposición de la sociedad la memoria, realmente la memoria, todos los documentos que constituyen la memoria del teatro y del circo español. Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta el último apartado que he nombrado, el poner a disposición de la sociedad esa documentación y esos fondos, estamos muy comprometidos en todo lo que sean proyectos que permitan hacer más accesibles los contenidos tanto de nuestra web como de los fondos que se consultan en sala. Eso desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal, durante 28 años he sido profesor de Artes Escénicas en enseñanza secundaria, en entornos precisamente no muy favorecidos de la Comunidad de Madrid. Entonces, todo lo que sea inclusión social a partir del teatro y de las artes escénicas está en el primer puesto de mis intereses. Gracias. Buenas tardes, soy Emilio Armengó, responsable de distribución del teatro accesible, cuya principal misión es acercar las artes escénicas a las personas que tienen problemas de comunicación, sobre todo en el área sensorial y como he comentado nuestro primer objetivo es conseguir que el mayor número posible de teatros y también de contenidos puedan ser accesibles para estas personas. Empezamos en el 2011, vamos creciendo y la verdad que cada vez el tema funciona mejor pero todavía hay mucho, mucho, bastante que van a hacer y estoy aquí porque nos interesa, a mí me interesa a nivel personal y a nivel profesional pues tus experiencias y lo que nos puedas comentar que seguro que será muy útil. Hola, yo soy Javier Jiménez, soy compañero de Lucía y Emilio, dirijo la empresa Uptent que es la empresa que está detrás del proyecto de teatro accesible que, bueno, como hemos comentado nuestra misión es acercar la cultura en general como empresa a todas las personas sobre todo poniendo el foco a personas con discapacidad auditiva, visual, mayores, todo lo que es el paraguas de la accesibilidad a la comunicación de contenidos y añadir que en el ámbito de teatro accesible tenemos como cuatro líneas de acción, una es asesorar y formar a profesionales tanto, bueno, como gestores culturales como profesionales relacionados con las artes escénicas en el ámbito de la accesibilidad, luego también prestamos servicios de accesibilidad a la comunicación, subtitulado, adaptado, audiodescripción, lengua de signos, etcétera, distribuimos y hacemos mucho hincapié en que los teatros se equipen con equipos de ayuda auditiva para, pues, ver a ser sistemas de bucle magnético individual, sistemas de sonido amplificado, individuales y en última instancia con este convencimiento y con esta misión de querer hacer que todos los teatros sean accesibles, hemos puesto a disposición de todo digamos el sector la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos que es Startit para que cualquier compañía o sala pues pueda fácilmente crear subtítulos o sobretítulos en diferentes idiomas pensado en sobre todo sus sobretítulos adaptados a personas sordas también para hacer audiodescripción y sincronizarla en directo. Hola, soy Violeta, vengo de Zaragoza y soy bailarina y técnica de subtitulado y audiodescripción y formo parte de un proyecto que se llama Pares Sueltos que nos dedicamos a la formación en artes escénicas para todas las personas, producción de espectáculos y también en hacer la cultura accesible todo lo que podamos. Entonces, tenemos una parte así como de consultoría y en Zaragoza que es una ciudad mediana también estamos como estudiando espacios de exhibición cuán accesibles son porque nos encontramos con este problema muchas veces nosotras mismas de que no encontramos espacios donde podamos desarrollarnos nuestra actividad que sean tanto aptos y adecuados para danza y artes escénicas y sean accesibles para todas las personas. Entonces, también trabajamos en ese camino. Hola, pues yo me llamo Rosa y vengo de Vigo, soy docente en el Conservatorio Profesional de Música y nada, me interesa lograr el acceso universal en concreto a nuestras instalaciones tanto a nivel auditorio para las actividades que se organizan como la manera de hacer lo más inclusivo posible también las enseñanzas que impartimos. Encantada de estar aquí. Gracias. Hola, yo me llamo Ana, vengo del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Este año iniciamos un proyecto para señalizar el centro con pictogramas y braille para personas ciegas y bueno, espero irme de aquí con muchas ideas para darle continuidad al proyecto y seguir adaptando pues las audiciones que allí se hagan o los espacios. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Aroa, vengo de Huesca, trabajo en una coordinadora de asociaciones de discapacidad, Cádiz, que uno de nuestros objetivos fundamentales es hacer el acceso universal en todos los sectores y en todos los servicios. El año pasado empezamos con un festival y un congreso de arte y discapacidad diversario en el que estuvo Lucía. Queremos darle continuidad este año y a lo largo de años venideros y sobre todo queremos promover la accesibilidad a la cultura para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, yo soy Cristina del British Council, trabajo en el Departamento de Artes y una de las líneas estratégicas más importantes para nosotros es apoyar en todo lo que sea posible el acceso de las personas con discapacidad a las artes, tanto artistas como en este caso público. Así que nada, estamos encantados que este año Nathalie esté acompañándonos y luego por otra parte como sabréis el British Council sobre todo se dedica a la enseñanza del inglés con lo cual yo estoy segura que también voy a llevarme muchas ideas sobre el acceso a las aulas pues también que sea mejorable que es siempre mejorable. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por las presentaciones. Debo apuntar que realmente me han animado muchísimo, me ha gustado mucho que me han ofrecido muchos detalles y espero que más tarde cuando realicemos el trabajo en grupo todos tendrán algo que contribuir. Estoy acostumbrado a trabajar en el Reino Unido y normalmente las personas cuando se le pide que se presenten solo dan su nombre y dicen hola, yo soy Natalie. Entonces muchas gracias por toda la información. Esto me ofrece una idea de quiénes son y qué hacen y también esto ha servido para todos los demás. Lo que sí me gustaría hacer ahora es hablar bueno, espero que todos estuvieron esta mañana y escucharon lo que yo expliqué acerca de mi organización Attitude is Everything quiénes somos y qué hacemos y voy a centrarme casi exclusivamente en conciertos musicales, en conciertos. Tengo mucha experiencia organizando conciertos accesibles a través de un evento que llamamos Club Attitude, Actitude de Club. Es una serie de eventos que organizamos todos los años, se conoce como Club Attitude y básicamente son conciertos que invitamos a personas con dificultades o discapacidad auditiva o visual para participar en los conciertos y lo que me gustaría hacer es empezar a mostrarles fotos de conciertos que hemos realizado en el pasado y contarles un poco acerca de cada imagen. Ah, las diapositivas se están pasando solas. A ver, madre mía, a ver cómo funciona esto. Esto me estaba confundiendo mucho, se pasaban las diapositivas solas. Bueno, estos son unos póster que hemos realizado para este evento. Bueno, sigue funcionando solo. Por favor, un momento mientras que resolvemos el problema técnico. no me pasa nada. no puedo decir mucho acerca de las fotos, pero son conciertos que nosotros hemos organizado como organización. Esta es Susanne, es nuestra consejera delegada, también toca en un grupo. Bueno, espero que pare al final. Gracias. 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 se van a aburrir mucho viendo las mismas imágenes una y otra vez me parece que ya se ha arreglado bueno, a ver cómo vamos bueno, básicamente es para darles una idea del tipo de evento que organizamos esto era un proyecto paralelo que organizamos para organizar estos eventos accesibles en salas comunitarias y como ha dicho Cristina grassroots o de base no es una frase que se suele utilizar en España entiendo básicamente son salas en pubs ingleses, son lugares muy pequeños, salas muy pequeñas muy chicas, que no tienen fondos, no tienen recursos ni instalaciones apropiadas si voy a ir pasando bueno, habrán visto estas imágenes estas imágenes ya este es el grupo Mystery Jets en 2006 fue hace tiempo ya esta es Suzanne que es nuestra consejera delegada también toca en grupo aquí vemos unos pósteres de los eventos que hemos organizado bueno, ahí no se ve muy bien Hayden Spenceley también observarán que hay diferentes tipos de eventos que hemos organizado y el público ha aumentado cada vez más este es un ejemplo de por ejemplo unos señales que nosotros organizamos nosotros mismos es como un enfoque hágalo usted mismo DIY en inglés básicamente en 2017 nosotros organizamos el Insight Weekend este es el póster lo hicimos en colaboración con Constant Flux y también DIY Space que es una sala con la cual nosotros colaboramos el evento contó con charlas de artistas con discapacidad talleres sobre un enfoque tipo bricolaje donde podemos poner en práctica estas ideas y fue durante el Insight Weekend que nosotros empezamos a configurar esta guía que finalizó con esta guía pues tengo unas copias aquí en el escenario entonces si quieren pues pueden coger un ejemplar pero también pueden descargarlo de la página web bueno, mencioné estos puntos en mi presentación esta mañana pero lo que sí me gustaría es volver a mencionar estos puntos son algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta si quieren organizar un concierto ofrecer entradas gratuitas para asistentes personales debo explicar lo que quiere decir un asistente personal no sé si esto es algo que ustedes tienen aquí en España básicamente para clientes con discapacidad que por ejemplo no pueden asistir a un concierto o a un evento sin la ayuda de otra persona por lo tanto las salas ofrecen una entrada gratuita para el asistente o el ayudante personal esto puede ser para ayudarles a entrar en la sala etcétera también proporcionar información clara acerca de los accesos o los puntos de entrada y acceso en línea en internet por adelantado todo el mundo consulta la página web por lo tanto tener esta información en la página web acerca de los accesos es muy importante al final y al cabo si por ejemplo los servicios son accesibles hay que informar al público porque esto podría determinar si una persona decida ir o no a un concierto si esta información no aparece en la página web pues no lo van a saber invitar a las personas a ponerse en contacto con el organizador si tienen cualquier tipo de petición específica la idea es establecer un diálogo para que se establezca una conversación y no deben temer hablar con las personas también configurar un lugar donde pueden ver fácilmente accesible obviamente no utilizar luces estroboscópicas e informar a la gente y proporcionar subtítulos básicamente se trata de un portátil un proyector o incluso un televisor es muy fácil hacerlo y mostrar estos subtítulos si hay baños accesibles pues es importante que funcione bien porque no hay nada peor que los baños no funcionen o estén estropeados o los están utilizando como un almacén también ofrecer una habitación tranquila si alguien lo necesita y también fomentar la denuncia de cualquier forma de acoso o abuso y también asegurar que el servicio de bar sea accesible para las personas bueno a ver si esto se puede hacer bueno si básicamente lo que queremos hacer es promocionar una gira por ejemplo de este tipo deben tener en cuenta lo siguiente entradas para acompañantes personales esto es muy importante acceso sin escalones desde la calle al espacio de la actuación una zona de visualización o asientos accesibles nada de luces estroscópicas subtítulos también baños accesibles información de acceso en internet y también por ejemplo perros acompañantes yo no sé si ustedes lo tienen aquí en España pero es ley en Inglaterra que se permite la entrada a perros que acompañan a estas personas muchas veces las salas nos informan uff igual el sonido sería demasiado fuerte para el perro pero el perro muchas veces está acompaña a una persona y si la persona está acostumbrada a asistir a este tipo de conciertos pues se acostumbra al ruido por lo tanto es para el cliente decidir si quiere llevar el perro o no si buscan reservar artistas con discapacidad para sus eventos pueden hacer lo siguiente utilizar salas que ofrecen acceso sin escalones al escenario o una configuración sin este tipo de escalones en otro lugar por ejemplo aquí hay acceso sin escalones directamente al escenario en el Reino Unido en salas pequeñas muchas veces no es el caso por lo tanto hay que pensar fuera de la caja y buscar otro tipo de soluciones innovadoras un ejemplo aquí sería por ejemplo si no hubiera acceso se podría programar que se hiciera el evento ahí abajo y en vez en el escenario es simplemente buscar soluciones para cada sala para cada instalación y también reservar grupos diferentes para personas diversas permitir o tener suficiente tiempo para realizar pruebas de sonido y también estar preparado para contestar a preguntas y diferentes formas de comunicación invitar a los grupos a hablar acerca de sus requisitos de acceso y asegurar que los empleados entiendan cuáles son sus necesidades y también proporcionan una declaración sobre accesos en la página web para que el público sepa lo que pueden esperar en cada evento bueno en el caso por ejemplo de los folletos y esto es simplemente para diversificar el público obviamente los folletos son importantes estos pueden ser también pósters o cualquier tipo de publicidad de anuncios pero no se deberían suponer imágenes con texto hay que utilizar la fuente de texto de mayor tamaño posible y que el texto ofrezca un alto contraste con el fondo habrán visto que todas las presentaciones en Attitude for Everything tiene un fondo amarillo con texto en negrita en negro esto es lo más fácil o también pueden tener un fondo o viceversa un fondo negro o oscuro con letras en amarillo y viceversa también deben utilizar fuentes sans serif es decir, areal en este caso y también incluir información de acceso básica para el concierto por ejemplo información sobre aseos accesibles etc. o aseos sin escalones y lo que me gustaría hacer ahora es ofrecerles un ejemplo de un folleto mal hecho bueno, como pueden ver el texto está superpuesto sobre la imagen es difícil de leer llevo dos años trabajando en Attitude is Everything y suelo utilizar este ejemplo muchísimo y sigo sin entender lo que quieran decir el tamaño de la fuente es bastante pequeño de hecho el color del texto varía muchísimo pero el contraste también es erróneo la fuente tampoco se puede leer no se puede leer en absoluto el texto y de hecho hay pocos detalles en el folleto y tampoco hay información sobre accesos y si hay información sobre accesibilidad pues yo soy incapaz de leerlo y por supuesto nuestro póster es un ejemplo de cómo se debería hacer las imágenes están al lado del texto en vez de superpuestas y también hemos utilizado una fuente de mayores dimensiones es un poco difícil leer el pequeño texto al final porque hay mucha información en el póster pero esto es lo que queremos hacer queremos utilizar la mayor fuente posible a la vez incluir más información o tanta información como sea posible ahí pone acceso sin escalones unos aseos accesibles y también un enlace a DIY London donde pueden encontrar información sobre su declaración sobre accesibilidad también hay un fuerte contraste con el fondo utilizando fuentes claros y también información básica acerca de la accesibilidad bueno ya les avisé que iba a hablar mucho sobre el internet e información en internet pues la página web sobre el evento o sobre las salas o si quieren programar algún tipo de espectáculo cualquier lugar donde realizan publicidad y quieren mencionar la accesibilidad pues pueden incluir lo siguiente una dirección de correo electrónico de contacto para invitar a las personas a mandar preguntas hay acceso sin escalones al espacio donde se realiza el evento pues lo que se puede poner es no hay paso libre o sin escalones o por ejemplo poner que el evento es en la planta alta pero no hay ascensor si hay escalones o a una escalera está bien pero hay que indicar cuántos escalones tiene la escalera un ejemplo es posible que alguien pueda gestionar 20 escalones pero 30 sería demasiado si hay 15 escalones para llegar al edificio hay que mencionarlo y decir que hay 15 escalones bueno si hay escalera esto no quiere decir que el edificio sea accesible desconozco el porcentaje en España pero en España las personas que utilizan sillas de ruedas corresponde a un 3% del número de personas con discapacidad en un país en su totalidad y es un porcentaje muy pequeño cuando pensemos en la discapacidad las personas piensan en las personas que utilizan sillas de ruedas debido a los logotipos y los señales que aparecen por ejemplo en los aparcamientos pero el porcentaje es tan pequeño que hay que tenerlo en cuenta y también incluir otro tipo de dificultades y discapacidades es importante que las personas tengan una vista sentada del escenario por ejemplo si hay que organizar las sillas hay que reservar algunos asientos para estas personas y preguntarles cuando llegan a la sala donde quieren sentarse y también preguntar ¿hay un baño accesible? pues sí indicar que sí hay un baño accesible y si no hay bueno no pasa nada pero hay que investigar un poco buscar en Google y encontrar el sitio del baño más cercano que sea accesible y tiene que haber algunos aseos accesibles cerca entonces es simplemente una cuestión de decir no no hay unos aseos accesibles pero hay unos en el pava al lado es simplemente un ejemplo y pueden solicitar entradas para los acompañantes pues explicar cuál es el proceso para solicitar las entradas para los acompañantes y si hay cualquiera característica que sería importante destacar por ejemplo si hay luces estroboscópicas pues informarles se trata simplemente de iniciar estas conversaciones y hablar con sus clientes bueno qué pasa si el lugar es inaccesible si tiene una escalera o por ejemplo no tiene aseos podemos hacer algunas cosas para resolver estos problemas si no hay unos aseos accesibles pues hay que informar a las personas acerca de dónde se encuentran los más cercanos si hay escalones o una escalera para llegar a la sala se podría pedir a la sala buscar una rampa portátil y por ejemplo es la responsabilidad de la sala de organizar esto y hay que asegurar que sea algo práctico si hay unas escaleras pues quizás se podría hacer algo a la inversa es posible que haya un espacio alternativo y si fuese posible buscar un espacio alternativo que se podría utilizar y por ejemplo indicar que sepamos bueno sabemos que va a venir una persona que necesita o que utiliza unas sillas de ruedas y buscar un espacio y empezar este tipo de conversación porque seguramente podrán buscar una solución y obviamente si no hablamos pues estas cosas no se saben muy bien pues lo que sí me gustaría hacer ahora es simplemente mencionar algunas cosas que se pueden incluir en una sala una zona con suficiente o con una buena zona de vista donde las personas pueden ver el escenario según la capacidad podría ser un sitio reorganizado o simplemente por ejemplo para organizar un asiento o un punto para la persona en la misma esa misma noche esto es principalmente para sitios que no tienen asientos fijos hay diferentes cosas que se pueden hacer para resolver estas dificultades son sitios que utilizados por personas que utilizan sillas de ruedas o evitar por ejemplo que las personas tienen que estar en un público muy congestionado así que ¿qué necesitamos? pues unas sillas y una zona con vistas al escenario ¿y cómo vamos a conseguir que esto sea posible? pues hay que consultar con el lugar de la actuación para ver si hay una configuración mejor si no lo hay pues podemos hablar sobre cómo mejorar la ubicación y si esto resulta complicado pues pueden ponerse en contacto conmigo para que nosotros podamos ayudaros cuál sería la mejor posición si no se pueden colocar si ya se puede hacer un plan sobre cómo las personas pueden obtener una hay que también informar a las personas por adelantado porque está muy bien que preparemos todo esto pero si no informamos a las personas de que esto está disponible pues no sirve de nada y también tenemos que asegurarnos que el personal de este lugar del evento pues también sepa cómo funciona el sistema las entradas para los asistentes personales ya hemos hablado sobre este tema pues es un billete una entrada gratuita que es disponible para cada persona discapacitada con discapacidad que le puede para que les puedan ayudar y por qué hacemos esto pues porque la necesidad que una persona puede tener de un asistente personal puede variar considerablemente puede ser desde viajar y moverse hasta comunicarse tomar decisiones o tomar medicamentos o usar el cuarto de baño y cómo se solicita esto pues tenemos que permitir que estas personas puedan tener estas entradas para los asistentes y cómo conseguimos que ocurra pues podemos utilizar una asignación por lista también podemos invitar a las personas que se pongan en contacto con nosotros directamente para que puedan realizar la solicitud también hay distintos tipos de beneficios hay por ejemplo en algunos lugares de celebración de los espectáculos pues a lo mejor piden que uno demuestre que tiene algún tipo de discapacidad no sé si eso funciona en España o no es así como se hace en Gran Bretaña sí sí bueno hay una tarjeta que uno con el que demuestras que realmente tienes algún tipo de discapacidad pero resulta bastante menos embarazoso para todos y simplemente se fía uno de esa persona cuando alguien dice que necesitan una entrada para su asistente personal pues mejor confiar en que eso realmente es así y no pedirles esa tarjeta y también hay que decirle a las personas con antelación que la gente sepan que bueno pueden solicitar una entrada para el asistente personas si quieren subtitulación para algunas de las entradas pues de que hablamos pues de subtítulos en algunos conciertos esto puede ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva también sería un nuevo una nueva experiencia para los asistentes que se necesita un ordenador portátil algún tipo de programa de diapositiva como powerpoint un monitor y también una lista y las letras de las canciones hay que informar a las bandas que vamos a colocar los subtítulos lo que podemos pedir a la banda para que creen una especie de diapositivas para donde aparezcan las letras todos sabemos que las bandas tocan los grupos musicales tocan pues canciones en un orden concreto por lo tanto lo pueden hacer fácilmente también el nombre del grupo y el nombre de la canción en cada diapositiva o al principio de las diapositivas también se puede hacer una presentación maestra se puede incluir algunos anuncios más interesante necesitamos alguna persona que vaya pasando las diapositivas a medida que las canciones son tocadas y también tenemos que otra vez dejar que la gente sepa que vamos a ofrecer este tipo de subtítulos porque si no realmente no lo van a poder aprovechar el cuarto tiene que ver con el espacio tranquilo es un espacio alejado del espacio del concierto principal para que la gente pueda tener un sitio donde no haya ruido ni multitudes esto puede ayudar enormemente a personas con ciertos tipos de discapacidades de aprendizaje autismo ansiedad y estas personas pueden tener una necesidad de un lugar tranquilo que está separado del concierto cuanto más silencio son mejor pero depende de lo que haya disponible también debería de haber un cartel que explique para qué sirve la habitación también asientos y también se podrían añadir algunas cosas como pues una luz tenue algunos libros hay que hablar siempre con el lugar del concierto para ver si hay una habitación disponible que sea la adecuada también hay que prepararlo para que esté disponible tiene que ser disponible desde el primer momento y nuevamente hay que publicitar que esa habitación está disponible si lo necesitasen muy bien no he tenido una no he contado cuántas personas hay en la sala pero que todo el mundo se divida en grupos de cinco y quiero que todos ustedes piensen en lo que he dicho hasta el momento tanto en la presentación de la mañana como en este taller quiero que habléis entre vosotros y habléis de cómo podéis hacer que los conciertos o los eventos que vosotros organizáis puedan ser accesibles de manera que cuando volvamos a trabajar ya como grupo completo pues podamos hablar sobre algunos de los temas que vosotros hayáis discutido entre vosotros así que si os podéis dividir en grupos sería genial media hora vamos a darnos media hora transcurrido esa media hora pues ya veremos si necesitáis más tiempo o no así que dividiros en grupos grupos de cinco conciertos Gracias. 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 Bien. Quizás podamos ya concluir las discusiones. Lo que vamos a hacer. Vamos a dar la palabra a cada uno de los grupos y solo quiero una única idea de cada grupo que consideren que es la mejor idea del grupo pueden nombrar a alguien para que sea el portavoz o la portavoz y que comparta la idea con el resto del grupo porque es bueno compartir este tipo de ideas porque quizás a alguien se le ha ocurrido algo que a uno no se le ha ocurrido. Vamos a empezar con este lado de la sala. Bien, pues ese grupo no quiere intervenir todavía. ¿Quién quiere compartir ya su idea? Vamos a empezar así. ¿Alguien? ¿Alguien ya tiene una idea que quieran compartir? Hola. Bueno, creo que esto no lo hemos hablado hace un momento y no hemos tocado antes, pero creo que, bueno, oí hablar también de un caso de Inglaterra, de crear fichas, o sea, fichas informativas para hacer más fácil el acceder a un evento, a un espacio arquitectónico concreto, sobre todo para personas con autismo, que tienen que tener como una preparación previa a todo lo que van a ver, a todo lo que se van a encontrar y creo que esto no lo habíamos hablado antes, pero también es un recurso interesante también que trabajar en cada espacio, creo. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo quiere compartir? Hola, ¿había que responder en concreto para el autismo? No, pues sí. No, vale. Vale, como la pregunta es bastante general, pues daremos una respuesta bastante general y, bueno, hemos quedado en todo el grupo en que para hacer un evento accesible lo primero sería tener en cuenta, digamos, la accesibilidad viene a ser como si fuese una cadena muy larga de muchos factores y no solo podemos pensar en la accesibilidad dentro del propio evento, sino que tendríamos que pensar en la posibilidad desde que yo pueda estar en mi casa y se me ocurra o me llegue la información de que existe este evento hasta salir de mi casa, comprarme la entrada, llegar al sitio y volver luego a mi casa. Entonces, toda esta cadena tiene que ser accesible y no solo tiene una forma de ser accesible, sino que tiene que ser accesible para las necesidades de cada persona. Entonces, bueno, pues posibilitando el acceso desde el momento cero hasta el momento vuelvo a mi casa, de todo el mundo. Y esa es la respuesta general. Nosotros realmente lo que nos hemos dedicado ha sido a resumir, a adorar el manual que presentaste y es que realmente creo que lo más importante para hacer accesibles los eventos, pensamos que es la comunicación, abrir esos canales porque quizá uno de los mayores problemas para la accesibilidad sean los prejuicios. Entonces, el dar por sentado que eres accesible o no porque, por ejemplo, no tengas barreras arquitectónicas cuando a lo mejor eso no es realmente un problema, también es un poquito limitador. Entonces, lo principal, mira mis compañeros para que me refuercen, es esa comunicación, el establecer ese canal en el que el espacio o el evento comunica sus detalles y su situación de la forma más clara posible y deja ese canal abierto para que cualquier persona que no se vea reflejada o representada de esa respuesta de, ¿pero esto lo tenéis? Eso es lo más importante, creemos, porque cualquier cosa es mejorable, como tú bien has dicho y realmente es que nos hemos dedicado a repetir lo que tú habías sido, pero ¿cómo nos está preguntando esto si nos ha dado la chuleta antes? Entonces, nos sentíamos con muy poco que aportar, pero la comunicación pensamos que es básica. Que la gente sepa básicamente que hay, que posibilidades tiene y como comentaba un poco tú también, pues va la misma línea, el saber que yo puedo desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo, que voy a poderlo hacer, ¿no? Y al final es cuestión de que haya una comunicación, de que nos enteremos. Pues igual de que, oye, no me he enterado de que hay un concierto, pues yo sé que a lo mejor no tengo ningún tipo de limitación de este tipo que estamos hablando, o a lo mejor sí la tengo, ¿no? De las que no se ven. Y bueno, que yo sepa que tanto me he enterado de que hay un concierto como que voy a poder ir, voy a poder comprar y voy a poder volver, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser una cuestión de comunicación en muchas ocasiones y de que yo pueda incluso decir o acceder a esa posibilidad de que me escuchen, oye, perdón, que yo necesito ir acompañado de alguien o necesito ir con mi perro, a lo mejor, ¿no? Y que alguien, podérselo decir a alguien que me escuche y que se reaccione a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, Ale. Por aquí, Javi. Venga, va, gracias. Me animo ahí. Pues nosotras hemos estado viendo, por un lado han salido varias ideas, intentando responder la pregunta un poco que nos hemos ido por las ramas, pero como que el primer punto de partida es la formación, casual y un poco el tema, no tanto las herramientas, sino que nos damos cuenta que al final el querer hacerlo, conseguir cambiar la actitud de los profesionales, que a veces ocurre, que hay cosas que no se hacen por pura voluntad o a lo mejor siendo benévolos, por no ser conscientes de ciertas cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues también parte de esa formación o ese cambio de actitud es reconocer que la accesibilidad es muy útil para todos, no solo para las personas que en un principio está destinada y que puede servir para mucho. Se han leído casos aquí de cosas que ya se hacen, se han diseñado o se han empezado a utilizar para unas usuarias, pero se ha empezado a utilizar para todos, en el caso del conservatorio de música. Y en tercer lugar, y me corregís y tal, la comunicación ha salido también como un tema muy importante, tanto por un lado porque ocurre que hay veces que sí que se están haciendo cosas de accesibilidad y no se comunican, en el caso de otra vez del conservatorio de música salía que se hacen medidas de accesibilidad, pero que se podrían poner en valor y comunicar que se vienen haciendo, no solo hacerlo ad hoc, a mí me sale un poco como tratar de sistematizar y poner en valor las medidas que se hacen para generalizarlas y que se extiendan y que se tienen que conocer. Y luego también hablábamos que las páginas web tenían que ser accesibles, o sea, como que la comunicación lo veíamos muy importante, como básico para que el evento sea accesible. No sé si hay algo más así que añadir. Gracias. ¿Por aquí? Nosotros hemos hecho una lista, hemos comenzado igual con algo más terrenal, que ha sido tema de las limitaciones arquitectónicas con la que se encuentran muchas veces las personas. Nos han contado un caso concreto en el conservatorio de danza de poder instaurar una rampa y además son edificios que son antiguos, con lo cual a veces también son problemáticas añadidas. Entonces, una manera también de poder solventar eso, no solamente poner una rampa, sino que es agilizar lo que son los trámites burocráticos, porque resulta que poner una rampa les ha costado años, casi dos, ¿no?, en verdad. La decisión, porque ya llevaba de hacía tiempo, pero además no han terminado en nada, sino que la han pagado ellos y la han puesto ellos mismos. O sea, que ya no es una cuestión solamente arquitectónica, sino que también política. Luego, bueno, si hemos hablado del marco legal, de que son políticas, que viene ahora un poquito a colación, y también hemos hablado de la escucha, de que haya una escucha sobre lo que la sociedad civil propone, ideas, porque a veces la gente misma puede dar buenas opiniones y buenas ideas. También ha comentado hacer un mapeo de espacios, espacios municipales, y detectar cuáles son accesibles y no accesibles, porque si somos gestores o gestoras podemos también seleccionar qué espacio nos conviene mejor. O cambiar también, o sea, no solamente cambiar los que no funcionan y seleccionar los que sí que funcionan. Por otro lado, también hemos pensado en la parte un poco más filosófica, que los organizadores vivan de primera mano lo que significa ir a un evento y no tener las mismas disposiciones que cualquier otra persona. Es decir, si yo, por ejemplo, organizo un festival y un día voy a otro festival que no es accesible en general, me voy en silla de ruedas y a ver cómo me siento, cómo me encuentro, qué dificultades vivo para poder yo también tomar nota. Y así con otros, tanto con audiodescripciones como con cualquier otro tipo de disfunción, discapacidad. Luego también eso comentaban que ya hay proyectos que se hacen, pero se hace en un nivel educativo, que eso ya es mucho más allá, es para el futuro. Hay varios programas que lo que tratan es de ir a centros para comprender, por ejemplo, cómo se puede trabajar con personas con síndrome de Down y saber y vivirlo. Y decían que algunos o muchos de ellos querían terminar las prácticas del conservatorio haciéndolas en estos centros, o sea, que una conciencia para el futuro. Bueno, exacto, todo lo que también comentaban allí, hacer una lista de todo lo que se puede hacer. Es decir, si mi festival o evento no lo he planteado como accesible, ¿cuál es todo aquello que puedo hacer que sea el máximo accesible posible? Es decir, no lo digo como este espectáculo es accesible, sino simplemente favorecer que sea accesible. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, nosotros hemos reflexionado un poco sobre los contenidos del evento en sí, ya sea festival o sea jornada, de la línea de programación. Es decir, que también sea lo más paritaria, que los contenidos que programemos puedan ser recibidos por el máximo público posible y sean lo más accesibles para que todo el mundo pueda disfrutarlos. Es decir, por ejemplo, si hago un festival de artes escénicas, pues intentar que si programo cuatro espectáculos, quizás dos, si a mí me apetece que mi línea de programación incluya espectáculos de teatro físico, o de circo, que es algo mucho más visual, ser consciente de que las personas de baja visión o personas ciegas o con problemas de visión, puede que por mucho que haya una audiodescripción bien diseñada, realmente estos contenidos cueste que los disfruten de una forma creativa y artística, porque por mucho que sea audiodescriba, realmente no llega igual. Entonces, si yo programo dos espectáculos más físicos, después tener en cuenta también de programar dos obras de texto o quizás con música, que es más enriquecedora, no tanto para las personas quizás con baja audición, pero sí para las personas ciegas o con baja visión. Y tener un poco de paridad también en los contenidos. Y yo, bueno, personalmente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este grupo, que creo que la base de todo es la educación en todos los sentidos y en todos los agentes que conforman la industria cultural y la industria artística, que desde los técnicos de teatro hasta los programadores, de sensibilizar y de educar y para que integren la accesibilidad y la inclusión en sus espacios, en sus eventos y en la industria en general. Muchísimas gracias a todo el mundo por compartir sus ideas. Y espero que al compartir estas ideas todos hayamos aprendido algo. Pues lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de la vida real de diferentes soluciones de acceso, de accesibilidad en festivales en el Reino Unido. Y vamos a hacer un juego. Cada uno, todos deberían tener un papel con un puntito rojo por un lado y un círculo verde por el otro. Y lo que vamos a hacer, si ven una foto de una buena solución o provisión de accesibilidad, que levanten la hoja por el lado verde. Y si es un ejemplo malo, pues sería el punto rojo. Y una vez que tenga una idea de lo que ustedes piensan, pues les diré si está bien hecho o mal. Y les voy a decir el porqué. Entonces, verde si piensan que es una buena solución, rojo si no lo es. Bueno, esta primera foto no se ve muy bien. En campamentos accesibles o campings accesibles en el Reino Unido tenemos este tipo de casilleros. ¿Piensan que es un buen ejemplo o un mal ejemplo? ¿Bueno o malo? Muy interesante. Por favor, que miren por la sala a ver lo que han decidido sus compañeros. Bueno, nosotros pensamos que es un buen ejemplo y varios motivos por esto. Obviamente hay una rampa. Hay una rampa para acceder a los casilleros. Además, hay unos asientos por fuera. Por lo tanto, si alguien tiene unos amigos que están utilizando los casilleros y quieren sentarse, pues pueden utilizar estas sillas. La foto es bastante oscura, pero los casilleros están alrededor del borde del contenedor y dentro hay mucho espacio. Por lo tanto, como ejemplo, en el caso de alguien que utiliza una silla de ruedas que quiera acceder a los casilleros, pues pueden hacerlo y moverse con facilidad. Bueno, aquí vemos un bar. ¿Qué piensan? ¿Bueno o malo? Muy bien. Excelente. Todos se han dicho que es una mala solución. Pues hay una escalera, unos escalones, pero no hay rampa. Y, de nuevo, la imagen es muy oscura, pero no hay una zona de la bar que tiene una altura más baja. Y esta instalación es mala, obviamente. Bueno, aquí vemos otro bar. ¿Qué piensan? ¿Bueno o malo? Muy interesante también. A mí me gusta este juego. Bueno, es una buena solución. Y voy a explicar el porqué. Aquí vemos un bar que es más baja. ¿Ustedes han visto este tipo de bar antes? Este tipo de bar que tiene una altura más baja. Bueno, ¿hay alguien en España visto este tipo de bar? ¿De barra? Sí. ¿Lo han visto, no? Bueno, esto básicamente es un punto de servicio accesible. El bar principal se encuentra aquí, para los clientes sin discapacidad, pero en el caso de personas con discapacidad pueden ponerse aquí y recibir el servicio en igual de condiciones. Entonces, no solo se ofrece una barra con una altura más baja, sino también está bien señalizado. Y esto es algo que pueden buscar nuestros clientes y así saben que hay algo para ellos y pueden investigarlo. Bueno, ahora, ¿una taquilla? ¿Es una taquilla temporal? Eso es. Muy mala. De nuevo, un escalón para llegar a la taquilla, no hay rampa, pero tampoco hay una ventanilla más baja. Entonces, como no hay rampa, pues obviamente no hay una ventanilla más baja, no hay una taquilla más baja. Bueno, aquí vemos un sitio para hacer fotos. Esto es una actividad que suele haber en los festivales. ¿Qué piensan? ¿Está bien o está mal? Les voy a dar una pista. Este tiene truco. Este tiene truco. Sí, sí, es una mala solución, es un mal formato. Bueno, es una combinación de malo y bueno, o bueno y malo, pero al final y al cabo no es una buena solución. Vemos, por ejemplo, que aquí alguien se está pintando la cara que cualquiera puede hacer. Pero ¿cuántos de ustedes habrán mirado esta rampa y piensan, bueno, hay rampa, por lo tanto es accesible? ¿Quién pensaba esto inicialmente, que al haber una rampa que había acceso? Sí, es verdad que hay una rampa. No obstante, la rampa está muy inclinada. Por lo tanto, es muy probable que una persona que intente subir esta rampa en silla de ruedas y es muy probable que se caiga atrás. Y obviamente esto no es bueno para nadie. Además, dentro de esta furgoneta, pues no hay mucho espacio tampoco. Otra actividad en un festival, el objetivo es conseguir zumo de coco. ¿Qué piensan? Sí, no está bien hecho. Intentamos reducir este tipo de actividades en los festivales porque no son inclusivas. Ahí arriba está la barra. Para acceder a la barra, pues hay que subir estos escalones o subir esta escalera de cuerdas. Y para hacer que fuese accesible, pues lo que podrían hacer es instalar una barra aquí en este espacio por debajo. Ahí podrían instalar una segunda barra. Por lo tanto, para una persona que no podría acceder a la barra superior, pues podría utilizar la de abajo. Este es un menú en un bar. ¿Qué piensan? ¿Piensan o recuerdan lo que yo dije antes en cuanto a los textos y cosas así? La imagen no se ve muy bien. Bueno, las respuestas son bastante repartidas. Bueno, este es un menú, el texto es de gran tamaño. Y como he dicho antes, no se ve muy bien la imagen, pero es un menú que aparece en la barra misma. La fuente es de gran tamaño y utilizamos las técnicas que expliqué antes. No hay imágenes superpuestas, ni tampoco textos superpuestos sobre imágenes. El texto aparece en negrita y es bastante fácil de entender. Bueno, seguramente tengo que explicar esto antes. No sé si ustedes lo llaman igual aquí, pero nosotros los llamamos, digamos, cariles o colas tipo Disney. Es un tipo de cola que se inventó en Disney hace muchos años y ¿qué piensan? ¿Es un buen sistema o un mal sistema? Sí, muy malo, malísimo. Bueno, obviamente la anchura es deficiente. En los festivales, un ejemplo que afecta a los usuarios de sillas de ruedas, pues normalmente organizan zonas más robustas. Y obviamente aquí una persona en silla de ruedas no puede pasar por aquí. Y también en el caso de personas con dificultades visuales, pues sí, podrían tropezar fácilmente. Y una solución sería en una zona lateral. A ver, voy a mostrarles lo que pienso. Por este lado aquí, podría haber una zona recta al exterior de esta zona de formación de colas, que sería un punto accesible para los clientes con discapacidad. Y sería mucho más fácil navegar por esa zona y llegar a la barra. De nuevo, otra barra. ¿Qué piensan? Eso es. Es una buena solución. De nuevo, tenemos la barra bajada. La señalización. Igual no se ve muy bien por aquí, pero ven aquí los menús con texto o fuente de gran tamaño, pues pueden utilizar estos menús aquí en la barra bajada. Esta es una rampa, un escenario. Este es para los artistas. ¿Qué piensan? Es para acceder a un escenario. Bueno, había dicho que es una rampa que llega al escenario, entonces era fácil de adivinar. Pero si pensemos en la rampa que accedía a la furgoneta, donde la gente se hacía fotos, aquí vemos que no está muy inclinada. También el color es en azul. Por lo tanto, es fácil de ver. Bueno, aquí estos son paneles. Si alguien, por ejemplo, está utilizando o tiene que utilizar una silla de ruedas, estos plintos laterales impiden que alguien se caiga. Y estos plintos, por ejemplo, o, bueno, el color es amarillo, entonces se ve muy bien. Es seguro también. Hay pasamanos también, por lo tanto, es muy fácil utilizar este tipo de rampa. Bueno, lo que me gustaría hacer es preguntarles si tienen preguntas. Y también me gustaría saber cuáles son los mensajes que ustedes llevarán consigo. Y me gustaría saber lo que ustedes piensan, pero si alguien tiene una última pregunta, pues también podría contestarla. Pero cuáles son sus impresiones, los mensajes que se llevan? Gracias. ¿Se me oyen? Ahora, perdón, vale. No, por curiosidad, como vosotras habéis trabajado mucho el tema de conciertos y demás, comentar, por ejemplo, aquí recientemente, yo por lo menos lo he conocido hace poco, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha empezado a hacer uso de unas mochilas vibradoras, especialmente pensadas para que personas sordas o con discapacidad aditiva puedan sentir las vibraciones. Y es como muy útil, yo creo, para conciertos y demás. Entonces, la pregunta va si conocías este sistema. Y también como nosotros venimos un poco, o nos gusta aplicar la tecnología a la accesibilidad, si aparte de estas medidas low cost, por así decirlo, si qué otras medidas o herramientas, incluso más tecnológicas, utilizáis o recomendáis en los conciertos. Véase estas mochilas, sistemas de ayudas auditivas, bucles magnéticos, perimetrales, que obviamente son costosas, pero que, bueno, igualmente creo que habría que implementarlas. Pues muchas gracias. Bueno, una cosa que se me ocurre, lo siguiente, asistí a un evento donde empleaban la tecnología en cierta medida. Básicamente era un concierto dirigido a personas con discapacidad auditiva, con personas sordas. Había un escenario con grupos y también, por ejemplo, un monitor con el texto. Pero también hubo una pista de baile que vibraba. Y en el medio, digamos, del auditorio hubo una zona elevada. Y cuando el grupo estaba tocando, al estar elevada esta zona, las vibraciones ayudaban, por ejemplo, a las personas sordas a sentir la música mucho más y conocer, digamos, los ritmos. Estuve hablando antes con Cristina anoche acerca de este evento donde tenía esta pista de baile que vibraba. Y tenían también un DJ, un DJ que trabajaba mucho con los olores, con las sensaciones. Obviamente las personas sordas no pueden escuchar la música y tienen que utilizar sus otros sentidos. Y este DJ básicamente creaba olores para complementar estas canciones. Y, por ejemplo, cuando ponía las canciones, pues hubo diferentes olores. No es algo tecnológico, pero es una solución, algo que se me ocurre. Es como una idea pensando fuera de la caja. Y quizás esto sería algo que podría recomendar. Hola. Yo insisto, como esta mañana, si cuando trabajas con los locales, bares de música o ocio nocturno, trabajáis en paralelo con la normativa política en el sentido de concienciación a las personas que hacen esas políticas de ocio nocturno y cuando presentáis vuestros proyectos de accesibilidad a locales nocturnos hacéis previamente un trabajo de sensibilización. Porque a mí me surge la duda o me pasa en Madrid en actos públicos, en vías públicas o con locales y la red de locales de ocio nocturno que se entiende diferente que es accesible para ti, para mí, para él, para ella. Entonces me dice, ¿es accesible? ¿Por qué pueden entrar? Y digo, sí, bueno, pero no basta con que puedan entrar. Tienen que poder disfrutar, poder salir, poder estar. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros cuando trabajamos con las salas y los sitios donde se organizan eventos, estudiamos la normativa en cuanto a seguridad, salidas en emergencias y aseguramos que tengan en cuenta las necesidades de los clientes que tienen, por ejemplo, dificultades auditivas o visuales. Es algo que nosotros hacemos muchísimo, siempre lo tenemos en mente porque al final y al cabo la salud y la seguridad de las personas es lo más importante, es lo más importante. Obviamente lo suyo es divertirse, pero hay que divertirse de forma segura y esto es mucho mejor. ¿Algún mensaje o alguna idea más? No, pues lo que me gustaría decir al final es agradecerles por ofrecerme esta oportunidad para venir a Córdoba para hacer este taller y muchas gracias por asistir a mi taller. Lo agradezco muchísimo. Tengo copias de la guía aquí en el escenario. Si alguien quiere coger una copia, por favor, pero también pueden descargar esa información de la página web. Yo voy a estar aquí hoy y también mañana. Si alguien tiene preguntas, bueno, sé cómo uno se siente. Cuando se van, seguramente se les ocurrirá una pregunta o una idea. Entonces estará aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. 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 Gracias.